Hola, buenas, soy Colchuromix y en este vídeo vamos a hacer el favor, el tiempo lo cura todo. He de decir que este favor realmente es una tontería, es una gilipollez, pero bueno, vamos a hacerlo. Es muy sencillito este favor, sinceramente. Y bueno, para activar este favor ya sabéis que hay que hacer primero el favor de Asuntos de Familia, que es la segunda misión de Sindri. Y una vez que activemos eso, digamos que tenemos el pergamino, porque en esa misión Atron consiguió un pergamino, ¿no? Y ese pergamino hizo activar este favor, ¿no? Y nada, vamos a dirigirnos ahora al almacén de Fafnir ese. Hablamos con el espíritu y ahí acabaría el favor. Fijaros que sencillo, ¿eh? Es una tontería, yo voy a subirlo realmente por el hecho de que lo voy a subir todo, ¿no? Pero bueno, este favor sinceramente es ridículo. Posiblemente sea el más fácil del juego, ¿eh? Porque es más fácil que este lo dure. Vale, vamos a montarnos por el montacarga ese. Y hablar con el espíritu, que si recordáis está al final del almacén. Después de este favor voy a seguir con el modisorio, ya que no puedo hacer más favores por el momento. O sea, capaz de hacer la hechola y tal, digamos que más favores no tengo, ¿no? Pero vamos, que he hecho la mitad de favores freos, ¿eh? Con este creo que he hecho la mitad, que son 12. Y con este creo que son 6 favores. Así que he hecho la mitad, sigo con la historia y ya cuando acabe la historia o más adelante en la historia pues sigo con los demás favores, ¿no? Y bueno, vamos por aquí. Está muy tranquilo eso realmente, está muerto, vamos. Ah, no, pues mira, hay enemigos. Ya veis si puedo saltar o no lo hago. Si puedo saltar o no lo hago, me lo tiro y lo acabo antes, ¿no? No, pues toca luchar. Pero va, con sentido de que se lo venga y ya lo es cívico que no me contara. No, pero junto está el cuello. Por ejemplo, el juego es un mono realmente, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Esto es mi hijo, ¿no? Veo a mi hijo, creo. Bueno, aquí nada, creo que no está abusando. Me está abusando, es un poco charlatán y te salgo y no te da. Pero al menos, porque los papás duro hay mucho, ¿eh? Y es lo que yo tenía, que fue un estorgo, pero ¿qué va? El tío... Más de una vez me ha salvado al pellejo, ¿eh? Mi atreucito. Venga, ven pa' acá, niño. Vamos a hablar con el espíritu. Eso, bueno, al fondo, al fondo y ahí está el espíritu. Venga, tu espíritu, sal. ¿Qué hacéis otra vez aquí, necios? ¿Vais a robarme las botas y los calzones? Calzones, si el chino tiene ni pene, ¿qué te vas a guardar hoy? Comprate un pene, anda, que está barato, ¿ahora? O, cuánto lo de la silena. Creo que lamentaba haberte matado. Como el que está detrás mío. Es raro que se haya callado ese tío, madre mía. No se caía ni debajo de agua en la cabeza. Es un perro traicionero, pero saber que está en el Valhalla me tranquiliza. El Valhalla es el cielo de la mitología nórdica. Creo yo. Vale, esquirla de tierra. Esto será para fabricar algo de eso. Pero ese ladrón no merecía la paz que le diste. Y nada, ya me he dicho, el tiempo lo cura todo. Más fácil que la otra. El tiempo lo cura todo. Y nada, ya aquí lo he dicho. Si os ha gustado, dadle a like. Y si queréis seguir esta serie al 100%, yo os invito a suscribiros, ¿vale? Venga, un saludito.